Hola, yo soy Jeremy Luan, uno de los meteorólogos de WNEP. En nuestra página web puedes encontrar información en español del tiempo, especialmente cuando el tiempo está severo. Está muy importante decirles las últimas noticias para proteger nuestra comunidad hispanohablante cuando el tiempo amenaza su comodidad y seguridad. Vimos algunas tormentas el domingo por la noche y con el aire más cálido entrando esta semana, corremos el riesgo de algunas tormentas eléctricas durante algunos días de esta semana. Es posible que el lunes alcancen temperaturas altas casi record, con temperaturas que aumentarán a medio dos de los 80 grados en algunas ciudades. Esta será la primera vez este año que veamos la marca de 80 grados. Podríamos alcanzar a 84 en Scranton, solo un grado por debajo del record del lunes, Williamsport podrá tocar 86, su record del lunes. Podría haber aguaceros aisladas o tormentas desde el lunes por la noche hasta el miércoles y también el martes por la mañana y también por la noche. El martes por la tarde hay mayor riesgo de tormentas con un frente brillo avanzando. Algunas podrían volverse severos. Aquí está su pronóstico extendido de siete días. Algunos aguaceros se mirarán el miércoles en la madrugada y estará tranquilo hasta el viernes por la tarde. Con temperaturas se mantendrán en los 70 grados. Aquí en WNP estamos orgullosos de servir a todos quienes viven en el centro y noroeste de Pensilvania. Espero que tengan una buena semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!